Y resulta, y resulta que vimos a una persona, vimos a una persona viviendo una experiencia desagradable, y esa persona nos quiso, nos quiso a nosotros contar su experiencia, y nosotros como no la sabemos todas, para la vida, para la vida. Entonces nosotros como no la sabemos todas, miramos a la persona que está sufriendo, ya la pasé ya, ya yo lo viví, y eso es muy fácil, tú estás sufriendo por eso. Imagínate cómo se puede sentir esa persona, más despreciada, menos querida, menos deseada, porque esa persona está viviendo una prueba pequeña, así le estás diciendo, tú estás viviendo una prueba pequeña, ya yo eso lo pasé. Hay que entender a la persona que está viviendo la prueba, y consolar a esa persona. Además de eso, hay que decirle esto a la persona. Si, ¿por qué me cuestionas? ¿Por qué me cuestionas si pareciera que tú has vivido esa prueba, y que es más difícil para mí que para ti? Y dice, vete chico, ¿está cuándo? Entonces, hay que entender a la persona que esté sufriendo, señores. La Biblia dice que estemos con los que estén llorando. Sígueme en esta plataforma, Dios te bendiga, Dios te guarda. Compártelo.